los días vuelan ayer esperando 2021 y ahora esperando que entre el año 2022 el día de juicio cuando dios nos preguntará cuánto hemos vivido en esta vida todos dirán un día o menos de un día así que hermanos y hermanas aprovechar en este día o menos de un día para hacer el bien falta poco para el año nuevo 2022 un musulmán puede celebrar el año nuevo puede felicitar a los que no son musulmanes y los que no son musulmanes cuando te dicen feliz año nuevo que les vas a responder esto lo que lo que vamos a ver en este vídeo en sala así que quédate conmigo y nos vemos dentro de unos segundos en este vídeo vamos a hablar sobre celebrar y felicitar el siguiente vídeo hablaremos sobre cuando es una fiesta de los que no son musulmanes que invitan a esa fiesta un musulmán puede celebrar y felicitar sea navidad sea año nuevo pues los sabios que dicen que está prohibido es haram vamos a ver qué pruebas tiene de las pruebas que tienen te dicen que en islam sólo hay dos fiestas sea fiestas religiosas no fiesta normal y esto es verdad no tenemos dos fiestas religiosas que son obligatorias porque si no luego te van a prohibir todo fiestas religiosas se llama en la lengua árabe y de al aire es una fiesta religiosa y la verdad es que no sé por qué le llaman a cumpleaños le llaman el cumpleaños no es una fiesta religiosa ni san valentín ni otras fiestas nosotros en islam tenemos dos fiestas religiosas ha ido la baja la fiesta del sacrificio ha ido el fetter la fiesta después de ramadán estas dos son obligatorias porque si decimos que sólo tenemos dos fiestas y se acabó entonces vamos a probar todas las fiestas usted has comprado una casa y quieres hacer una fiesta de que has comprado una casa entonces te dirán no es que nosotros sólo tenemos dos fiestas eso es verdad no es verdad la boda es una fiesta no es que nosotros sólo tenemos dos fiestas la boda fuera no estas dos son religiosas la tenemos en el islam cada año tenemos fiesta del sacrificio y fiesta después de ramadán pero comprar casa que se hace una fiesta no hay ningún problema el problema está lo que hay en esa fiesta si hay alcohol hay música hombres mujeres esto ya es otra cosa pero fiesta como hace la mayoría de los musulmán no hay ningún problema sobre todo las bodas las bodas hacen hombres aparte y las mujeres aparte y lo pasan muy bien sin ningún problema no hay nada que sea o no hay nada que sea ilícito harán en esa boda esta es la primera prueba que tiene aunque de que nosotros tenemos dos fiestas y los demás lo rechazamos menos no eso no es verdad tenemos dos fiestas religiosas vale y luego la segunda prueba que dice un hadith un dicho del profeta mohammed que la paz esté con él y este hadith dice mente ser verá el que imita a un pueblo es uno de ellos lo primero de todo que sepáis muy bien que este hadith hay algunos diciendo que es auténtico y otros diciendo que es débil porque hay un narrador que se llama abdurrahman ibn thabit y este narrador algunos han dicho que es fiable y otros han dicho que no es fiable esto una y el dicho de profeta habla de que imitar a un pueblo en que en la ropa porque los musulmanes ponemos ropa de los que no son musulmanes eso quiere decir que ya estamos con ellos no el hadith habla de la fe la creencia si usted imita a alguien que tiene otra fe entonces entras en este hadith usted es uno de esta gente o sea en la adoración usted cuando pone una gorra de nike vale eso quiere decir que estás imitando a ese cantante que no es musulmán no te gusta la gorra nike y te gusta por ejemplo tal coche o tal ropa esto no quiere decir que estás imitando a uno a personas que no son creyentes en la tercera te dicen el iqrar eso que quiere decir que cuando dices a uno que no es musulmán feliz año nuevo o feliz navidad eso quiere decir que tú estás de acuerdo con él que no tío porque que estoy de acuerdo con él en su religión de lo que está haciendo no os voy a traer pruebas del corán y sunnah y veréis que eso no es verdad en el libro al mugni de ibnu kudama diciendo no hay ningún problema que un musulmán vaya a la mezquita es tiempo de rezar y reza en la iglesia la mayoría de los sabios diciendo que un musulmán puede entrar a la iglesia sin ningún problema y ahora la pregunta usted como musulmán cuando va a la iglesia has entrado a la iglesia eso quiere decir que está de acuerdo con ellos y vamos a otra prueba en el libro de ibnu el qayyim nos dice que los cristianos un día han venido a la mezquita del profeta mohammed que la esté con él y era hora para hacer la oración y querían orar rezar pero los compañeros del profeta mohammed no les han dejado y el profeta luego les dice dejarlos que recen y ahora os pregunto estos cristianos cuando han venido a la mezquita eso quiere decir que están de acuerdo con nosotros como hacen ahora vienen cristianos ateos a la mezquita entran a la mezquita mirando como rezan los musulmanes eso quiere decir que están de acuerdo no sólo han venido para mirar y respetar nada más cuando han rezado estos cristianos en la mezquita del profeta mohammed que la paz esté con él con el permiso del profeta mohammed que la paz esté con él el profeta esos compañeros eso quiere decir que están de acuerdo con ellos no y otra prueba que tenemos tenemos hamit vale conoce a maría cristiana que es algún problema es envidia hombre ha buscado la vida ha buscado la vida ha buscado la vida hamit quiere casar con maría y me llama a mí hermano está puedes venir estar con nosotros en la boda y nos haces el acto matrimonial el acto matrimonio y yo voy estoy con ellos y les voy a hacer el halal para que el matrimonio sea lícito en islam eso quiere decir que yo estoy de acuerdo con maría porque es cristiana diciendo jesús es hijo de dios o jesús es dios nombre no tiene nada que ver además esto está permitido en el corán dios ha dicho o sea un musulmán puede casar con una que es cristiana o judía esto ya lo he dicho en un vídeo aquí te sale el link para mirar ese vídeo o sea cuando un musulmán se casa con una cristiana o judía para vivir toda la vida no hay van a tener hijos y la va a amar de todo eso que dice que él está de acuerdo con ella entonces porque está diciendo que se dice feliz año nuevo a estas están de acuerdo con ellos de que jesús es hijo de dios que no tío que no tío te estoy teniendo el verso del corán un musulmán puede casar con una cristiana eso quiere decir que él está de acuerdo con ella que no sólo una vez al año o feliz año nuevo va a vivir toda la vida con ella ella es cristiana o judía y van a tener hijos y la va a amar claro es normal eso que dice que está de acuerdo con ella que jesús es hijo de dios o es dios que no tío no tiene nada que ver bueno voy a hacer un resumen rápido por si alguien no ha entendido bien en islam tenemos celebrar felicitar y ir a la fiesta cuando te invitan a alguna fiesta esta fiesta depende lo que hay lo diré en el siguiente vídeo tenemos fiesta religiosa y fiesta no religiosa fiesta religiosa del islam tenemos dos la fiesta de sacrificio y la fiesta después de ramadán y luego tenemos fiestas normales que compras una casa y haces una fiesta así que es hacerlo no no hay ningún problema ni es obligatorio tampoco es una te compras una casa que se hace una fiesta invitar a la gente y bien tu hijo ha sacado el carnet de conducir a más allá y el que se hace una fiesta invitas a sus amigos eso es obligatorio sunnah no quieres dar las gracias a dios y quieres hacer una cena a tus amigos no hay ningún problema y luego tenemos fiesta religiosa de los cristianos o judíos nosotros no celebramos y tenemos que respetar les puedes felicitar les diciendo feliz año nuevo no hay ningún problema y también decir feliz navidad si lo dices eso quiere decir que es que eso quiere decir que estás de acuerdo con ellos y hais visto las pruebas del corán es una del profeta mohammed que la paz esté con él si no te convence no tengas nada y punto no cerebles no felicites y nada pero hay algunos musulmanes no celebran ni felicitan cuando un español dice feliz año nuevo o feliz navidad no le responde sólo se queda así sonreír eso quiere decir que estás de acuerdo con él entonces no tienes que sonreír tienes que decirle sin miedo antonio yo no celebro ni felicito ni bailo ni nada así que cada uno su fiesta respeta respetame y te respeto así tienes que ser fuerte un hombre no porque tiene miedo tienes miedo no tienes vergüenza no hay que tener vergüenza ni miedo ni nada usted de esos que está de acuerdo de que esto está prohibido en islam haram celebrar felicitar por lo menos felicitar tu vecino que no es es musulmán a mí sale antes que lo sepa cuando te da alcohol y vas a decir dame luego lo tiras no yo no vivo alcohol pues aquí lo mismo antonio yo no celebro no felicito ni nada para mí jesús es profeta el mensajero de dios así que por favor no no me felicites año nuevo ni nada fiestas religiosas respetame yo te respeto 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 vuestras religiones así tiene que ser no te dice antonio feliz año nuevo es que no puedo decirle igualmente porque si no estoy de acuerdo pero sonríe también eso quiere decir que estás de acuerdo no tienes que tener dos caras aquí yo no veo ningún problema los que son cristianos me estáis escuchando ves algún problema si un musulmán te dice es que yo no puedo felicitar ni celebrar ni nada lo vas a respetar no no te vas a enfadar o por qué no nosotros en la fiesta de ramadán hemos enfadado con los cristianos a por qué no celebran con nosotros o por qué no viene la mezquita no tío el que quiere venir bienvenido el que no quiere nos vamos a enfadar por qué luego tenemos los caramelos o yo tienes que llevar una bolsa grande a un saco grande tío vale el día 6 de enero cuando te dan caramelos un musulmán puede ir a coger recoger caramelos claro tío pero coge solo los buenos a la época que te elaboran carácter baratos y otro cara menos bien no hay ningún problema vale no se cargue ejempliciendo quitera qué es una inconsciente que eso quiere decir que eres cristiano que no tío tú eres nube de magia de beaten upvalles puede hacer fotos o tus hijos haciendo fotos con los reyes magos qué problema es si así yo hago una foto con arte o soy ateo que no tío estoy de acuerdo con el arte y ismo que no hago fotos con loswy modelos de marzo y在 upfront comienzo de El día 31 de diciembre, algunos pueblos te dan petardos, puedes ir a ver esos petardos, claro, y si no quieres, te quedas en casa y ya está. La paga de Navidad, la paga se llama la paga de Navidad, sabemos que ese dinero es tuyo de trabajo, pero se llama la paga de Navidad, si hay Navidad y no lo acepto, ¿quién no lo va a aceptar? Algunos padres le decían a su hijo, no vayas a coger caramelo, que eso es fiesta religiosa, que no es de nuestros, pero dinero sí, no es que es mi dinero, pero la paga Navidad, coge caramelos no hay problema, petardos no hay problema, y paga de Navidad ya sabéis, no os voy a decir aceptar, ¿vale? Regalos de Navidad, cuando te dan trabajo una caja, hay torrón, pues tío, no voy a decir que no, ¿vale? El problema está si te dan cerdo, el jamón cerdo y el vino, donde trabajas tienes que avisarles antes, yo no tomo alcohol, ni como el cerdo, para que no te lo den, ¿vale? Y si te dan el alcohol, ¿qué vas a hacer? No sé, en la época del profeta, cuando Dios prohibió el vino, el alcohol, lo han tirado, así que esa champán la vacías, ¿vale? Mejor de dársela a uno que no es musulmán, ¿vale? Y si has encontrado algo de algunos sabios diciendo que está permitido, pues hacerlo, ¿vale? En lo de ir a la cena de Navidad, si se puede o no, eso lo diré en el siguiente vídeo. Este tema espero que ha quedado claro, y si tienes alguna duda, pues la dejáis en los comentarios, las voy a responder, Inshallah, no olvidarles de darle like a este vídeo, y nos vemos en los siguientes vídeos, que vaya bien, Assalamualaikum wa Rahmatullah. ¡Suscríbete al canal!